Muy buenos días tengan todos, buenos días para todos los que están en sus casas. Tú sabes que me he dado cuenta que nosotros tenemos una audiencia muy interesante y es la audiencia del retirado, de la retirada. Y yo la verdad es que tengo mucho respeto por ese público porque me encuentro muchos señores mayores que me dicen, te veo en el espectador, tengo mucho respeto por ustedes porque fueron gente que han dado la mayor parte de su vida, su esfuerzo y conocimiento para que exista lo que somos hoy. Así es que muchísimas gracias. Lo pensaba en el fin de semana que me encontré dos o tres señores que me reportaban la audiencia y quiero reconocerle a ustedes todo lo que hicieron, todo lo que han hecho por esta sociedad. De verdad, gracias. Miren, bueno, integrantes del sindicato de teatristas de la República Dominicana, CITARD, o C-T-A-R-D, realizaron una vigilia en Santiago este domingo en protesta por la supuesta falta de apoyo del Estado al sector cultural. Esto es viejísimo. Esa queja es vieja, es ancestral, tiene el mismo tiempo que el teatro. Y la verdad es que pienso que no cambiará, porque además no es nuestro solo. Pasa en las grandes sociedades en donde la inversión en cultura es y existe. O sea que hoy es el Día Nacional del Teatro, el Día Mundial del Teatro. Nacional y Mundial. Ah, ok. Entonces, el Día Internacional del Teatro. Sí, sí, sí. Y precisamente tenemos aquí a una estrella del teatro, una mujer que tiene más de la, bueno, su vida en el teatro, actuando, dirigiendo, y es una actriz exquisita, una mujer que sabe escoger sus textos, que cuando usted dice, ahí está, ese nombre, usted vaya con los ojos cerrados. Bueno, lo ideal es que vaya con los ojos abiertos para que vea la calidad interpretativa de una actriz muy versátil. Con nosotros, Elvira Tavera. Bienvenida. Hola, gracias. Buen día. Estas son oportunidades para mí, yo, para mí, la verdad, porque tengo años viéndote en las tablas, disfrutándote, admirándote. ¿Qué ha sido lo más difícil de todos estos años en el teatro, Elvira? Bueno, yo diría que producir, que eso, encontrar apoyo adecuado, tanto del Estado como de las empresas privadas, esa es la... O sea, del Estado, porque yo digo siempre que el Estado es el gobierno como el sector privado. Sí, normalmente sí, pero tú sabes que se manejan de manera diferente. Pero el teatro es un arte que siempre ha sido, de alguna manera, marginado, porque es un arte muy político. O sea, en el Renacimiento, durante la Edad Media, los teatristas no podían trabajar, a menos que hicieran obras religiosas. ¿Por qué? Porque estaba prohibido, porque el teatro pone a pensar al que lo hace y al que lo ve. ¿Era el recurso de comunicación del mensaje para el pensamiento? Digamos que sí. Bueno, pero aquí también tuvimos la dramática. Sí, en el Renacimiento, el que tenía un actor en su casa lo tenía que enterrar en el patio, porque en los cementerios estaba prohibido, que un comediante, como le llamaban... Claro que los comediantes de esa época eran nómadas juglares que iban de pueblo en pueblo y normalmente sacaban todas las historias en su improvisación, en la comedia del arte y eso, de lo que pasaba. Y yo creo que es un temor que ahí siempre le gustan las artes más lindas, que no cuestionen, que no, sí, donde no se puedan mirar las miserias humanas. ¿Pero tú crees que nuestros políticos tengan esa capacidad de discernimiento entre un mensaje y el otro? El que no lo tiene, lo traen los genes, o algún asesor se lo hace, de alguna manera, además de la poca cultura teatral que hay. O sea, el político que nunca fue al teatro... No lo valora. No lo valora, no van, o sea, escasamente, yo te digo que yo puedo contar con los dedos de una mano y me sobran dedos los políticos de alto nivel, incluso presidentes, que yo he visto en el teatro en 40 años que tengo de profesión. O sea, que no, no van, no les interesa, no... Yo espero que lean teatro, por lo menos. ¿Quién? Que vean películas. ¿Quién? Algunos de... De los políticos. Bueno, es un sueño ver teatro también, tiene mucha fantasía. Yo espero, como soñar es gratis, hay que soñar caro. Claro, claro, o sea, muy bien, muy bien, hay que soñar lo ideal. Claro. Mira, pero en el teatro ha sido ese... Decía Freddy Veras que precisamente el humor era un recurso muy expedito, muy útil en la intención del mensaje, de comunicar un mensaje. Sin embargo, en el teatro, por lo menos que yo sigo, la comedia no es mayoritaria, o me equivoco, en términos de cantidad. No se hace más comedia que otro teatro más profundo. Se hace más pieza, pieza, le llamamos a las obras que no son ni comedia pura, ni drama o tragedia pura, sino que hay de todo, que tiene partes de humor, una comedia dramática, un drama cómico, o sea, que hay de todo como en la vida. Eso es lo más común en estos tiempos. El teatro fue parte del proceso independentista. Claro. Con la dramática, háblame un poco de eso para... Bueno, nuestro colega Duarte entendió lo que era... Viajó a Europa y a Estados Unidos muy jovencito, tenía 14 años, y obviamente vieron lo que era eso y el poder de comunicación que tenía. Y era una manera de comunicar mensajes, fíjate tú, con analogías, con obras que pudieran presentar analogías de lo que estaba pasando en el país para que la gente despertara, se mirara en ese espejo, que es una de las cosas que tiene el teatro. Hay un refrán que dice que no se aprende en cabeza ajena. Bueno, en teatro sí, es posible aprender de esa gente que vive esas situaciones conflictivas y tú reflexionar qué tú harías en esa situación o cuál sería, ves, cómo no ser incluso. O sea, es un espacio de aprendizaje. Yo tengo un amigo argentino que dice que el teatro siembra como una semillita en la conciencia de la gente y esa semilla podrá germinar o no, pero ciertamente hay algo que está ahí, que queda en ti. ¿Y qué podríamos hablar de ese tránsito entre esa primera república con un teatro que se suma a una intención política al teatro de hoy día, Elvira? Bueno, es una diferencia abismal. De hecho, después de ese teatro, pues aquí venían algunas compañías españolas que venían en barco, a veces se deshacían aquí y había poca actividad porque durante las dictaduras que hemos tenido el teatro era más escaso y limitado en los temáticas. Y es después ya de los años 60, 70, aunque era un riesgo todavía, en los 12 años de Balaguer muchos teatristas dominicanos iban del escenario para la cárcel. Lo esperaban con la guaguita abierta ahí para llevárselo, de acuerdo al mensaje que tuvieran. Es decir, que digamos que hasta esos 12 años de Balaguer, hacer teatro es un riesgo en este país. Y eso es algo que también, claro que hubo un teatro cobijado por la dictadura de Trujillo, porque Bellas Artes, por ejemplo, fue una idea de la pareja presidencial. Querían hacer un edificio greco-romano como ellos habían visto en Europa y la señora quería poner sus obras, que ella se supone estudió exactamente. Entonces, digamos que había también una cosa como oficial. Sí, sí. Pero el otro teatro, el que surge de los artistas, lo que quieren decir la gente del pueblo, eso estaba bastante limitado. O había que hacerlo igual a través de analogía. Franklin Domínguez, por ejemplo, escribió una obra que era Los hijos que quieren matar al padre. ¿Cómo se llama esa? Esa se llama... Porque él tiene muchas. De hecho, él tiene, por ejemplo, el Isis Tratado de la Política y otras que son de denuncia. Sí, no la recuerdo ahora el título, pero... Sí, sí, yo la conozco... Sí, sí, se ha puesto en escena un par de veces. Yo la conozco. Entonces, el teatro que se hace hoy día es un teatro... Tenemos más libertad de decir lo que queremos, aunque no nos hagan caso. ¿Y la estética? Es muy variada y digamos que corresponde a lo que hay, lo que está pasando en teatro en el mundo. En el mundo, porque aquí tú tienes desde musical, el tipo Broadway, hasta teatro muy físico, el llamado teatro antropológico, el teatro formalista, que es un teatro más de la forma. Y hay de todo, hay mucha oferta, hay microteatro, hay teatro variado. En todo esto que está pasando aquí, en términos de comunicación, digamos que el teatro es la madre, porque podemos recordar, a grosso modo, que en La Voz Dominicana había radionovelas y se daba clase de actuación y que hasta los 70, las emisoras más importantes, tenían un radioteatro. Entonces, de alguna manera, tanto la televisión como la radio, digamos que el teatro tiene que ver mucho como esencia. Obvio, es un arte milenario en Occidente. Y en Oriente ni se diga, son, claro, son formas distintas de hacer teatro, pero es un arte que tiene, desde que el ser humano nació, surgió y empezó a narrar sus historias, las historias de sus casas y eso pues surgió esta manera de contar cosas, de hacer historia, nosotros lo que somos, somos narradores de historia, representadas, dialogadas. Una pregunta que nadie hace en momentos como estos, ¿cómo encuentra este día al teatro dominicano? Bueno, pues, lo encuentra esperanzado en que se apruebe en el Congreso una ley de teatro que permita que haya una inversión directa como ha sido con la ley de cine, por ejemplo. Pero no se aprobó la ley de mecenazgo. Hay una ley de mecenazgo, pero la gente está un poco escéptica de lo que va a pasar. Ahora, por suerte, tenemos un colega ahí, a Henry Mercedes, y nosotros esperamos que eso funcione. Pero, de hecho, la ley de cine, por ejemplo, tiene un 25% de exención, pero la de mecenazgo es solo un 2.5. De todas maneras, creemos que es una gran oportunidad, pero la ley de mecenazgo es abierta a todas las artes. Y se pensó, cuando uno ve la redacción, está como muy inclinada hacia las artes visuales, hacia las artes plásticas que producen obras que se pueden poseer y el teatro no se puede poseer. Entonces, claro, nosotros vamos a luchar nuestros espacios con la ley de mecenazgo, pero creo que el teatro merece una ley también para impulsarlo. No es justo que solamente se haga teatro aquí y un poquito en Santiago. No es justo. Es cierto. La gente que vive en la frontera. Y en los otros pueblos que se hace nada. Nada, no se hace nada. Y es necesario ese impulso realmente. Ciertamente. Acaba de pasar el premio Soberano. Sí. ¿Cómo deja a los teatristas la experiencia de cada año con el premio más importante del arte dominicano? Sí. Este año vimos que se entregaron alguna que otra cosa. Usualmente lo que hacen es diferirlo. ¿Cómo se siente el teatrista? ¿Cómo lo deja una experiencia tan reciente? Este año nos dejó, no solo a los teatristas, con hambre y frustrado. Porque normalmente después había un after party, que este año no hubo. No hubo. Y daban como unas picaderas. No privado, que hizo Lu García y Pamela Sue, pero para sus amigos. Exactamente. Que no estamos en el círculo a nivel de ellas. No, no, no estamos en ese círculo. Entonces, la verdad es que no entendimos qué pasó. Uno sabe que hubo pocos días de ensayo, que el premio se armó en 15 días prácticamente. Porque estamos siempre ahí en el teatro, ensayando o lo que sea. Sí, sí, sí. Y antes, un mes entero, uno no podía circular por la sala principal y eso. Pero este año, o sea, muchas veces, la mayoría de los premios de los clásicos lo entregan diferido, de 8 a 9 de la noche y después empieza la transmisión. Y este año ni siquiera, o sea, la mayoría de premios nuestros ni siquiera, ni diferido ni en vivo. ¿Y cómo se sienten con eso? Bueno, es que no entendemos qué es lo que pasa. ¿Por qué este espectáculo tiene que durar cuatro horas y no da tiempo para entregar los premios? Entonces, si es una premiación, yo creo que la premiación debe ser lo primero y el show después. Bueno, muchas gracias, Elvira, por toda esta información, por refrescarnos la historia del teatro.